Principio de l'exatelier. ¿Qué decía? ¿Qué decía este hombre? ¿Qué decía? Ni idea. De algo acordaré y algo sonará, ¿no? Vamos a ver. Un sistema en equilibrio siempre se mueve hacia donde tiende a compensar el cambio. Entonces, ¿qué tipo de cambio podría haber en una reacción? ¿Cómo? Temperatura, presión, número de moles, ¿no? ¿Era eso? Por lo menos no. No cambiaba. Y dependía de cómo fuera la reacción. A ver, un ejercicio de l'exatelier. Aquí tenemos uno. A 25 grados y una atmósfera se establece el equilibrio. Y dar la entalpía. Y dar la entalpía es por algo. Por algo, para atrás. Dice, la constante de equilibrio se duplica si se duplica la presión. ¿Cómo? La presión, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. La constante de equilibrio solo cambia si aumenta la temperatura. Si aumenta la temperatura, la reacción se produce más rápido porque hay más partículas. Las partículas se mueven más rápido, socan más y se produce más rápido la reacción. Pero no por otra cosa. La reacción se desplaza hacia la izquierda si se aumenta la temperatura. Vamos a ver. Influencia de la temperatura. Si aumenta la temperatura, ¿para dónde va? Eso depende de si es exotérmica o endotérmica. Si es exotérmica, sí. Si tiende a dar... A dar energía para afuera. Si yo aumento la temperatura, le estoy dando más energía. Entonces, ¿para dónde iría? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. ¿Lo veas, no? No. A ver. Si yo tengo una reacción que da calor para afuera, no quiere más calor para afuera. Si tú le das más calor de afuera, lo que tendes es a retraerse para dar menos calor para afuera, porque ya el calor está afuera. Entonces, va hacia la izquierda. En el sentido en que chupa ese calor que tú le estás dando. Esta reacción es exotérmica para acá, pero para acá es endotérmica. Entonces, si tú le aumentas la temperatura, como es exotérmica, va a ir para acá, para tragarse el calor ese. Entonces, en este caso pasa eso, ¿no? Si me dicen en el enunciado, si aumento la temperatura, se desplaza hacia la izquierda. A ver cómo lo escribimos para que quede bonito. ¿Cómo es exotérmica? Un aumento de la temperatura exterior hace que la reacción se mueva en el sentido en el que absorbe ese calor. Chupa es decir, hacia la izquierda. Al contrario, si fuera endotérmica, si supara energía, yo aumento la temperatura, le estoy dando más energía y la obligaría a que fuera por la derecha. ¿Vale? Si se aumenta la concentración de NO, la constante de equilibrio aumenta. Me da igual. Se aumenta la constante de equilibrio. La presión. ¿Qué pasaría si yo aumento la presión? ¿Para dónde va? Si se aumenta la presión, va para donde haya menos moles. Pues aquí lo tenemos crudo, porque tiene el mismo los dos lados. Así que la presión aquí no influye. ¿Vale? Si aquí tuviera 3 y aquí 2, pues se aumenta la presión y iría para acá. ¿Vale? Donde haya menos moles. Y si disminuyo la presión, ¿pa' dónde haya más? Digo la temperatura. Y ahora, por ejemplo, si aumento el número de moles de N2, ¿pa' dónde va la reacción? Para la derecha. Para gastar lo que le he salido de más. ¿Vale? Y si le eso NO, va a ir hacia la izquierda para descomponer, para volver al equilibrio. ¿Ok? ¿Vale? 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 ¿Vale?